Puro ganado Oiga, tiene hartas chivas Miren nomás Bendito sea Dios Si Que va en el tanque ya aquel Aquí estamos en San José de la Unión Este Antes de llegar a Garambullo Es un ranchito, un ejido Un rancho, aquí andamos Ándale chiva Él la quiere topetear la chiva Aquí andamos Primeramente Dios Ahí van a llevar las chivitas a comer Ahí las van a llevar A pastar las chivitas Miren nomás Bendito Dios Gloria a Dios Bendito sea su nombre Aleluya Ese es San José de la Unión Un ejido Un ejido De saltillo Y Dios los bendiga Aquí seguimos otro rato más ¡Gracias! 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 Gracias.